¡No tenemos que hacer esto! ¡Por el gran Tajarca! ¡El gobernante eterno de Letópolis! El niño de Tajarca se ha hecho mayor. Y tú, Medjay, has envejecido mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sigues ganando? ¡Mátame ya! Kawab, no caigas en los mismos errores que tu padre. ¿Qué otra opción me queda? Empecé a buscarte en cuanto pude montar a caballo y matar a alguien con una espada. No intentes hacer que cambie de opinión. Te aseguro que si me matas, no alcanzarás la redención. Acaba conmigo. ¡Mátame! Mi mera existencia no fue más que un error. Me gustaría enseñarte algo. Acompáñame, Kawab. ¿A dónde? Déjame que me una ya a mi padre. Tu padre le cortó la lengua a tu abuelo. Y oprimió a tu pueblo. La familia no siempre es la verdadera hermandad que elegimos. También era considerado un héroe. Y un líder. No te dejes influir por las invenciones. Es cierto que nunca quise matar. Me vi obligado a hacerlo. Yo también me vi obligado en una ocasión. Sin pensarlo, actué mal contra los dioses. Pero Ma'at me enseñó una lección. No soy nadie, sino honro a mi padre. Pregúntale por qué apoyó a asesinos de niños. Pregúntale por qué te traicionó. ¿Y qué voy a hacer entonces? No tengo nada más. Puedes unirte a nosotros, los ocultos. ¿Tu banda de asesinos en las sombras? Somos más que eso. Tenemos un código. Antes de este grupo tenía una familia. Lo dejé todo porque no tenía otra opción. ¿Y si no me uno? Solo tienes otra opción. El desierto es mi tumba. O tu redención. Esto es lo que quería enseñarte. Interminables desiertos y montañas. ¿Oyes el bien? El desierto en la arena. El desierto nos llama a veces. Ahora, ¿contestarás su llamada o dejarás que te lleve? En mi vida, solo hubo venganza y muerte. Pero creo lo que dices. ¡Oh, Matt, dame las fuerzas para ser más de lo que soy. Para convertirme en una sombra con un fin. Abandona tu propósito y únete a nosotros. Que así sea, renunciaré a mi nombre y a mi familia. Buscaré una nueva como liberador. Junto a ti, Vajek. Ahora, eres un oculto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vajek. Gracias por ver el video.